¡Coma puta mierda, marita! ¡Ah, vea que me hizo regar eso! ¡Coma mierda, me bobo! ¡Mita! ¡Nata gonorría! ¡Ah, pero déjame aunque sea de reposar el almuerzo, me gonorrea! ¡Déjame que el arco de reposar el almuerzo vuelva en bollo, hombre! ¡Ey, tía! ¿Cómo es que le dicen a Nata? ¡No, no sé! ¡Nata gonorría! ¡No, no, eso tan feo, no! ¡Mi tía no ve eso! ¡Respeten, mi tía! ¡No, no! ¡No, no, no! ¿Y ustedes qué piensan de Nata? ¡Ey, Nata! ¡Yo no rey! ¡Ah, pero usted no deja ni siquiera casar a Nata gonorría, ni en la pieza. ¡No, no, hay que decirle a mi mamita que este hombre hay que ir para lo de acá! ¡Para todas partes, si no está en la pieza, en la cocina, en el baño! ¡Déjame, ¿cómo le dicen a Nata? ¡No, Nata gonorría! ¡Ah, lindad, Déjame! ¡No le enseñé eso a la gente! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Un litro con un puente! ¿Cuánto vale, pues? ¡Ay, ya! ¡No vale para 40, no! ¡Vale 48 mil litros! ¡Oiga! ¡No, esa también! ¡Qué no uso! ¡Pero qué pasa! ¡No, no, no! ¡No, no lo vemos! ¡Ey, Nata, profesor, ¿dónde parece! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no!